Esta es la historia de un quién, eso lo decidís vos. Bienvenidos al canal de YouTube de Historias de un Quién, en donde los personajes, las historias y las canciones las crearemos juntos. Esta es la historia de un quién, el cuándo y el dónde lo decidís vos qué. Y lo que vaya a pasar será lo que el cuento nos quiera contar. ¿Qué pasará? Con los datos que vos nos enviaste, grabaremos una historia. Sin ensayarla, improvisando, sin editar ni cortar, y jugando a ser todos los personajes. Y el músico, viéndolo por única vez, compuso la música. Y así, juntos, vos, el músico y yo, crearemos una historia. Esta es la historia de un quién. Toda historia que sea historia necesita de un alguien, para que un alguien como yo, pueda actuar. ¿De quién es la historia de hoy? ¿Quién me va a decir entonces de quién es la historia? ¿Cómo te llamas? Me llamo Simón. ¿Y cuántos años tenés? Tengo seis años. ¿Y de dónde sos? Vivo en Villa de Boto. Esta es la historia de un quién. La historia de un mecánico. Todo personaje que sea personaje, tiene que estar en un lugar, porque si no, no estaría en ningún lado. En su taller mecánico. Todo personaje que está en un lugar, tiene que estar haciendo algo, porque si no, no estaría haciendo nada. Arreglando un auto. Muchas gracias por jugar con nosotros. Ya tenemos todos los datos para improvisar la historia de un quién de hoy. Hoy veremos la historia de un mecánico en su taller mecánico arreglando un auto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por jugar con nosotros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!